Con la llave claro, abrimos el metro o lo que sea. No sé si tenemos que abrir la estación igual, pero... Ahí. ¿Dónde haya luces, no? Pues tampoco. Bueno, luces que flotan en el aire, también te lo digo. O si hagamos los cables. Si alguien me había pedido una llave, alguien por ahí, ¿no? Vale, aquí la batería. Y ahora ya con la llave en el metro. Eso tiene sentido. Aquí tenemos energía. Y ahora sí, con la llave. ¡Tacata! ¡Tacata! Pero bueno, si es un metro, a la superficie no nos va a llevar. O no debería. A lo que sea el metro de Nueva York o el de Vildo. Pero bueno, si es un metro, a la superficie no nos va a llevar. Sala de control. ¡Control! Vamos a abrir las puertas. Aquí todo está más limpito, por lo menos. Eso es bueno. Eso es bueno. Vale. Está sellado. A ver que me cuentan. Saludos a los habitantes de la ciudad de Amurallia de 99. Esta puerta conduce a la superficie. Está actualmente cerrada debido al confinamiento. Si tenéis alguna solución, consulta a cualquier ingeniero identificado de la sala de control y que tengas un buen día. ¿Vale? Que tengáis la sala de control y nos tienen que abrir esto de alguna forma. Que sea. Sala de control. A buscarla. Control room. Ahí está. Que bien. Habrá que hacer cositas. Inspeccionar. Dice que los humanos están autorizados a entrar. Claro, tú eres humano se supone, ¿no? Aunque seas un robotito. Ah, no, no. No, no, no. 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 No, laleche. vale, porque he hecho abrirlo primero igual me toca arrimar aquí con algo sí, con esto ahora que lo abra subimos y ahora sí lo arreglamos a nuestra forma gato vale, aquí será lo mismo ya vamos al robotín no, ah no, no me deja vale, igual simplemente... vale, vale, nada lo controlaba todo desde aquí, está vacía recuerda haberle soleado mucho, lo tenía todo, un espacio limpio, poder ilimitado como al patín libertad de movimiento, de poco le sirvió la peste, ahora me acuerdo se lo llevó una enfermedad pero se estaban muriendo y pensaban que estaba por encima de todo, no hicieron nada para ayudarnos mi familia me sentí potente y no pude hacer nada para salvarlos daramón pero todavía puedo ayudarte, todavía puedo salir juntos llevaré los recuerdos de la humanidad y de las personas a las que quise vale, vale vale, 55% entonces aquí tenemos otra mierda se acabe, a no ser la papelera vale, hay una luzita propagando eso es para nosotros aquí está el ordenador central ahora que hacen cositas para abrir esa super puerta, claro según el ordenador central, nadie ha estado aquí durante años toda la ciudad está atrapada en un sitio de bloqueo desde hace mucho tiempo si lo desactivamos, deberíamos poder salir deberíamos poder salir deberíamos poder salir tenemos que poner el resto de estos sistemas en línea por eso porque tienen datos que necesitamos tenemos que encender encender todos 100 cosas mientras haces eso, buscaré contraseñas y claves inscriptadas para entrar en el sistema vale qué tipo de cosas tengo que encender no hay idea 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 Vale, esto está claro que es algún tipo de pulpo, ¿eh? Ah, igual tengo que encenderlas todas. No sé, tal vez. Espera, aquí te he parado. Entiendo que habrá que encender todas las pantallitas. No hay botones ni cosas. Eso era. Éstas son las paracias de trabajo para abrir las ciudades, tenéis varias capas de seguridad que nos impiden usarla. Ahora tenemos que hacer lo que nos cuesta que nos hacer. Yo piratería las máquinas y tu distribuirás algunas cosas. Eso, me mola. Vale entiendo que son donde estan los camdaos Tengo que arañar Vale este ya esta Vale este hay que hacerlo por detras Como las maderas del principio del juego 2 Y el tercero donde esta Vale Tiki tiki Abrimos otro Vale Y la T.A.S Lo que nos queda, queda el de la esquina ahí creo Eso es Ya con esto debería valernos a lo que me mande mas cosas Chispazo Este cuerpecito esta acabado No pasara de estar en el usuario Llevarme a la estación de trabajo Podemos desactivar esa alarma Estación de trabajo No se puede ser aquí No se puede ser aquí Cuidado Ahí estas tech Puedo tomar el control del sistema y abrir la ciudad, estupendo. Controlarlo, podría destruir mi software, pero tomé esa decisión cuando me conecte a este primer ordenador y las consecuencias que podría traer. Siento que no vayamos a ver el estilo juntos, sé que hay que continuar el recuerdo de la humanidad para cerrarme al pasado. El propio futuro en los compañeros y en ti, déjame quitarte eso. Ha sido mi amigo el mejor que podría haber tenido, gracias. Señor con nombre de vitamina. A mí me mola más llamarlo Lola. Cata por un... Es que hasta gota que flipas, ¿eh? Tal suela cual chamo, menos. Madre. Se las abren las porticas. Volveremos con nuestra familia Gatula. Ahí están los bichajos. Esto les afectaba a la luz, así que ponían todos, ¿entiendes? Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!